Bueno, vamos a jugar al Battlefield 3, esta vez en PC. Estoy con Friki. Friki, saluda. ¡Buenas! Vamos a ver qué tal se ve este feo jugazo en PC. Ya sabe tanto, que la verdad es que se ve impresionante. Y vamos a jugar al Battlefield 3 junto en Ultra. Una GTX 580 y la tuya era, exactamente. Una ASUS 6970. Pues, básicamente, de ambas marcas principales, lo mejor que se puede obtener para ver Battlefield. ¿Qué haces? Aquí tuya. Yo voy a jugar con la camper, por cierto, un ratillo. Luego, si veo que me matan mucho, voy a cambiar. Yo llevo una camper ahora mismo. Lo que pasa es que la beta acaba de matarme uno. Y esto ha pasado de mí, el cabrón. Se la debe tumbar. Pero me parece que voy a volver a ser más alto. ¿Qué? Me parece que no hay tantos fallos como ayer. No, de todas formas, ese juego tiene fallos porque aún así... Aunque ya lo veremos. Aún así, nos hemos metido, igual que en Play 3, nos hemos intentado meter el mismo escuadrón y no ha habido forma. Sí, y eso podemos considerar que es casi imposible. O sea, no ha habido forma de poder jugar los dos en el mismo escuadrón. Por lo menos estamos en el mismo equipo. Algo, algo, algo. Oye, que nos han colocado la bomba en A, Frecky. La bomba en A, tú, dónde estás veniendo. ¡Eh, eh, eh! ¡Lo estoy viendo! Pues, mátalos. ¡Lo estoy viendo! Pero no, había más de los que quería. ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, tío! ¡Corre! No habéis podido encargar a ninguno. Hay gente ya con nivel 31, macho. Bueno, sí. Pues hablando de los... de los bugs que había, ahí tenemos uno principal. ¿A ti ya te ha pasado el corralo? Acabo, sí. Acabo de ver a un tío que me va a matar, pues... Pues esto es una pedazo de bola o algo así misterioso. Que dudo que eso sea la realidad. Sí, pero ya nos han quitado AIB, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nos están machacando. Un minuto de partida, nos han quitado los dos primeros puntos. ¡Buah! Y 95 atacantes. O sea, no sé cuántos han terminado, pero... No, pero eso es que cada vez que tienen que empezar una nueva asalto, se les recarga el contador. Sí, la pregunta es que no sé cuántos han terminado anterior, pero a muchos. O sea, la última asalto estaba sobre encima de los 90. No se ha tocado un equipo de mierda, eso te lo digo ya. Porque en la partida anterior que hemos medio jugado, probando... ¡Fusilado, vamos! Probando el... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oye, muérete! ¡Eps, eps, eps, eps! Ese tío ha salido volando. Me estaba aventurando al respawn de los otros sin darme ni puta cuenta. Y me han salido delante tres tíos. ¡Ahí está! Me ha ido un sitio por aquí bastante bueno para ponerte... ¡Ups, ahí está uno! ¡Hostias, qué rápido han llegado aquí! ¡Joder! Vaya hombre, no me lo esperaba. Han llegado ya... Bien rápido. Sí, sí, a mí también me han llegado varios rápido. vea, qué rápido han llegado... O sea, vení a b��grado, ¿no? Este es de nivel 7 solo. La verdad es que la gente que juega en PC... Hombre. Tien que tener en cuenta que quien tiene un PC para jugar en Battlefield... Se ha dejado su cuarto, seriamente, para él... Para este juego. No, corre. Y seguro muchos de ellos son como tú, que tú has podido hacer a la beta ya desde cuatro días. No, pero yo a la beta que pude hacer es la de PS3, la primera. ah si, ah, osea ni siquiera dejan acelerar a EPC no, porque me compre el medallófono de putas ya, la gracia es que te dejen acelerar a que quieras no al de donde te lo compraste pero bueno, dos días mas tarde tampoco es nada no, dos días no es nada la verdad es que tampoco es que ya hace tiempo probé yo la alfa que la compartí con mis amigos pero forcemizandir concretamente no pudo no podía, pero la tarjeta gráfica no me la reconocía o algo así y se me cerraba el juego solo pero es que claro, es que tuve que actualizar los drivers ahora porque ahora si que me salía un error diciéndome voy a actualizar los drivers pero en la alfa no me salía nada de nada entonces no la puedes jugar la alfa a mi me tiraba misteriosamente a media partida entonces era... una lástima que la alfa haya tenido rata no, 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 no te atumes ay, cago en ostias, ostias ya están llegando desde aquí vaya ay, yo no se con que... oye friki, como se tiran las granadas? porque no me acuerdo la verdad no lo se, la verdad los keybindies no me lo se no, lo llevo probado dos veces el supervisor asiste oye, vamos a... si ha asistado como lo matan vale no estamos en el mismo escuaron pero vamos a defender los mismos puntos vale, ahora mismo ya estoy defendiendo a B pues voy a B espérate, solo queda B de hecho que coño si, si, o sea acabo de darme cuenta de ese detalle parece que hay peña pero no la veo desde aquí desde donde soy yo hijo de puta me cascundas pero en un lado de los trenes y no la veía todavía friki tío, te has puesto en toda mi puñetera mirilla cuando iba a matar a uno pero en toda la puñetera hay uno detrás detrás con escopeta y me está dando de la esquina si, si, si no, me ha venido por la esquina y me ha matado detrás canfrate está colegiado justo en la misma esquina donde estaba yo que es canfrate xxl espera un segundo nene ahora vuelvo vale ya estoy de vuelta no me han matado ni nada pero si la bomba la han plantado algo así me ha dado esta y además la ha reventado no la han quitado ahora sí que ha reventado sí que ha reventado sí que ha reventado no me toque los huevos a ver tío cada uno que me mata ya tiene nivel 20 y pico 30 me ha matado uno con nivel 2 pero vamos eh pues a miro eso se supone que debería ser lo normal la gente se pica bastante la gente se pica una barbaridad macho son unas viciadas que te cagas piensa que quien tiene un ordenador para jugar al battlefield jeh se ha dejado bastantes cuartos especialmente para esto tengo un ordenador para jugar al battlefield pero lo que no tengo es tiempo jajaja ya también jajaja es ahí la cuestión bueno a ver freaky defendemos A vale que todo el mundo defiende B y la gente siempre se olvida de A no venga ya me disparan a mi que tienes un tío delante no me toques los cojones me disparan a mi por algún motivo de lado no tiene unas partidas de mierda que me hago si si estoy haciendo una partida totalmente de mierda he muerto un huevo yo no lo se pero si es que no me tomo me tendría que quedar tumbado con la puñetera camper y hacer el guarro pero no que me da todo 0-9 llevas 0-9 freaky si mira lo digo freaky pero estabas defendiendo A yo creo que no ahora estoy llena he podido llegar vale la estáis descargando ya cuando la muerte me han llevado ve también que coño que estáis descargando madre mía puedes equiparte la granada ah ya me están cegando con las luces mierda donde esta este es aliado y por que me disparan no pero tío salta donde coño esta donde esta donde esta donde está donde esta donde está hasta donde esta donde esta donde esta esta metido entre nosotros esta metido en la en el medio del puñetero mapa yo aquí veo a alguien subir las escaleras por aquí hija puta se me ha escapado hay uno en el medio macho estoy vigiando a las escaleras que si las atrevo a salir el cabrón estaba aquí se había colado entre nosotros y no lo veo infiltró bien también hay bastante delto la verdad se te que se consigue infiltrar y joder se salió no tío no me toques los cojones que van a matar yo no se que hacen los médicos pero todavía no han revivido una puta vez friki tu eres medicastro podrás venir conmigo friki vamos a A no a B te estoy diciendo por mirarte a ti vamos A hazme caso tío oye por esto se ha ido uno de salte del escuadrón e intenta meterte con el mio que se ha ido uno y soy el escuadrón alfa así que deberías debería dejarte no puedo leave escuadrón no es a poder en bravo no salte hasta que te meta en alfa estoy parado tío la gente yo no se por que coño no se muen nos están otra vez ruseando vilmente y la gente aquí no hace una mierda y no me quiero hacer una puta partida con camper no voy a poder porque aquí nadie hace presión macho están en nuestra cocina no te deja meterte en alfa macho nada nos hemos matado mientras estaba intentando y bravo todo el tiempo venga coño es que nos disparan por todas partes es que no puedes asomarte siquiera ahora no puedo ir hacia allá no nos han follado partida más mierdosa por dios si no veo una puta castaña con los disparos quita me han matado osea me matan de una con una M4 pero yo no con la camper es que es una cosa que no entiendo osea si la verdad es que también me han matado de un puto tiro con la M4 osea yo he sentido un tiro nada mas no ha vibrado la camara ni nada mas yo con la camper es que da igual dios que respawn mas bueno macho eh 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 es que no se ni donde me disparo macho es que no hay mamá tu tío de nivel 2 ahora si jeje a ver ya esta por aqui tirado no viene por aqui nadie esta buena nada es que si que noto que las animaciones y todo esto es mas fluido que en play 3 macho porque a veces queda una barbaridad y todo lo que es iluminación y demas se nota si la iluminación queda bastante bastante mejor eeeh coño que no lo he visto que ciego estoy tío venga ya tengo que estar detrás del edificio ya estoy ciego oye hombre además de nivel 1 de verdad noto uno de nivel 1 mejor 87 si la mereces es esta cheta de todas formas anda me han revivido no me lo puedo yo de creer ah eso todavia no tengo el revividado a 100 puntos si hay y va para allá aeee que he hecho lazo mas de fuego ya acabo de clavar no tío no para eso no he hecho nada macho me han revivido para matar a uno y punto es que como me ha matado ahí tumbo es imposible ah que no que estaba esta en otro la del cristal o igual hacer da igual vamos a hacer presión macho para que no ostias ostias aquí me han venido unos cuantos y lo peor es que no ha matado a nadie solo se deja frescos un poco citado pero siempre si me cruza algo aliado y le disparo a el coó No, 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 no dijimos han avisado por aquí Si estás conmigo si Si He lanzado ya os lo he Cambio entre estos Guillo Nada El kill assist No disparo nada contra los futos aliados Cuando me estoy apuntando a uno reiniciar y se me cruzan No, no Me respetan con camaders Me han resucitado o no puede ser Y si no se ha librado... Ese tiene que salir, jodáis. Ese tiene que salir, jodáis. Uno de la esquina de la madre. Ha pasado uno corriendo de todos y se se ha librado, hijo de puta. A ver, no tiene que estar... Venga ya, no te muevas. Joder. Otro que ha pasado corriendo y se ha librado. A ver, quiero cambiar. Uh, no tengo nada en las manos. Vamos la... Nos han quitado B, macho. Siempre se colan en B. Atan por culo, macho. Mira, los otros se me brutan. Asistencia. Ah, me he matado uno. A dos, a tres. Vale, freaky. Estoy tras tuyo. Sí, sí. Va, ya está, ya está. Ha sido tres o cuatro ahí seguidos. Ya, ya está bien. Bien. Eh, pues han sido varios girasís. Eh, 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 eh. ¡No! ¡Qué buen momento para recargar! Hostia, mira donde ha aparecido. Fua, en parla. No, 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 no. Te cagas para ver algo, macho. Estoy yendo ya a defender. Ve en el parque. Mirilla de láser. Eso quiere decir que ese tío del suelo no está muerto. Me voy a poner la mirilla de láser. A ver qué tal va. ¿A dónde coño me están disparando? Hostia, desde allí. A ver, accesorios. Mirilla de láser. A ver, vale. Me han matado porque tendrá como una camper o algo así. Oh, como mola. 49 de vida, que cabrón. Pero si, no sé si me va a beneficiar, me va a perjudicar porque voy a ver menos todavía. Habrán todos los errores y demás. A mí ahora no me está pasando nada, salvo que han matado por detrás como furcias. ¿Eh? ¿Pero qué? Dios, me ha matado el hombre invisible. Ya ha aparecido. ¿Qué pasa, nene? Que no te oigo. ¿Freaky? Mira tu micrófono, que no te estoy oyendo. Voy a seguir a mi puñetero rollo. Ya ha vuelto, vale. ¿Qué ha pasado? Sí, se ha quedado sin batería el cable. No, 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 no. Tiene que pasar siempre algo así. Joder, Nacho. Respawn, están campeando mi respawn. Qué cabrón. Queda nada más que hay. Hay que defenderlo de alguna forma. Ahora mismo no salgas en el deploy porque... Hay un campeonato de mierda. Vamos, macho. ¿Qué? Defender deployment. Si no puedo meterme en nada. Oye. Eh, no estoy en una escuaza. Ahora estoy en Delta, yo solo. Bueno, pues vale. No se han puesto. ¿Qué me estás contando? No se han tocado la agua. Toda mierda. Están cambiándose el respawn. Es que todo el rato... Todo el rato nos están cambiando el respawn. Y así no hay forma, macho. Voy a ver si puedo aventurar un poco por ahí atrás y poner el respawn. En cuanto me he saltado. A ver. Veo, 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 veo. Veo, veo, veo. Veo, veo, veo. Veo, veo, veo. 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 Por fin, no se lo cree ni ellos, macho, tío. Se le dan la cabeza. Veo. Veo. Hay un par dando vueltas por los tejados. Y por nuestro respawn también. Y es que así... A ver, en serio. Y el squad. Veo, macho. Nunca me deja meterme en un squad que no sea... A ver, si consigo campear a los camperos. A ver, ahí hay uno. Vale, vale. Yo con el rifle de asalto va a ser que no. Voy a intentar pasar correteando. A ver si no se han girado. Pero... Ah, safarrad mucho, vamos. Vale, ya hemos perdido, de puta madre. Tío, se o no, no están haciendo nada en nuestro equipo. O sea... Si, ahora... Tengo que presionar un poco, miralo. Ahora he quedado tercero, eh. Que cabrón te has quedado tercero, eh. Que me he matado 15, me he matado 15. Es una mierda. Lo he hecho como el puto culo. Y ahora, si he quedado tercero, pues ya me dirás. Eh, mira, ya... He promocionado. Hala. Soy también, soy... Un Doctag. De primera clase con dos estrellas. Oh, in for a gripe. Oh, mira, el desprivileador. Ya lo tengo. Ya os puedo resucitar. Ah, sí, eso es bueno. Ah, es heavy barrel. Voy a jugar un poco con el camper, que no juego tanto y ahora en PC puedo permitirme un poco jugar con el camper, ahora que puedo apuntar. Es que con comando de play o de equipos no puedo campear, me resulta imposible. Uh, se ha ido tres de nuestro equipo, cuatro. Uh, estamos nueve. No sé si deberíamos salirnos de la partida y meternos en otra. Un saludo. ¡No! Tomás. Un saludo.